es que estaba cagado de miedo porque tenía o sea pues no sé si has visto a los que les queda luego pelo de como de muñeca tenía miedo que me pasara eso tenía miedo que no funcionara tenía miedo no sé muchos miedos muy tontos y pues a final de cuentas se ve súper natural no 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 fue como demasiado sanas fue un cachito y se ve mucho cambio aparte tampoco yo tenía tantas entradas o sea tampoco tenía era como que estuviera bien pelón no pues la neta no pero si se veía y se si se ve un cambio después entonces me encantó machín la verdad es que sí pues la neta la neta los doctores son bien chidos son chidos chidos los dos durante el procedimiento pues igual chivísimo igual después del procedimiento ya ves que luego te abandonan los doctores ya nadie se vuelve a ocupar de ti pues la neta no la neta siempre estuvieron como al pendiente y todo eso de hecho ahorita ya tengo un añito que pasó todo y aquí ando con el doctor entonces está está cool la neta la verdad es que sí gracias que la neta es que sí recomendaría clínica adreo pues para prevención y tratamiento de que es que a todos los hombres nos pasa de repente se te va la gente del estadio entonces síguete viendo cool aaaay jajajaja mis problemas se me iban a resolver pero todo estaba a punto de empeorar pues aunque trate de esconderte no consigo detenerme